Pablo Vibot, secretario de Ciali, Consejo Inmobiliario Argentino, Logístico Industrial. ¿Cómo estás Pablo? Bienvenido a Conexión Parques. ¿Cómo están? Día y audiencia. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, han tenido en Ciali una movida interesante en Neuquén en la semana pasada y me gustaría que la contaras en primera persona porque has sido parte de esa comitiva. ¿Cuál fue el foco? ¿Cuál fue el interés que originó además este viaje? Bueno, primero hay que destacar que Ciali está conformado por todos brokers de la logística y la industria que ejercen en Buenos Aires, que ejercen en el Gran Buenos Aires. por Antonio Bellado, que ejerce en Neuquén, claramente. ¿Quién fue el organizador y el gestor del viaje? Realmente, desde luego. Y la idea, como concepto principal, era conocer las necesidades que está teniendo Neuquén y Vaca Muerta puntualmente en cuanto a infraestructura inmobiliaria, para ver si nosotros podíamos de alguna manera traccionar inversores desde nuestras zonas, básicamente. ¿Y qué recorrieron? Contanos qué recorrieron. No, estuvimos en Neuquén, estuvimos en Vaca Muerta, estuvimos con el intendente Vaca Muerta, fuimos al parque de Río Neuquén, estuvimos en el parque también de Neuquén, estuvimos recorriendo todas las instalaciones industriales, yendo al evento de InSync, en el casino, en Neuquén, que ese evento, bueno, estaban las principales autoridades de todas las empresas que hoy en día están haciendo sus inversiones en Vaca Muerta, realmente fue impresionante, o sea, el CEO de YPF, es decir, que ellos estiman triplicar su producción y su exportación de acá al 2025. Realmente hay un movimiento que genera y una necesidad de infraestructura y servicios que, claro, que normalmente está desbordado, yo lo que veo es eso, que hay un sector que está invirtiendo a velocidades monstruosas y que no tiene por ahora cubierto la infraestructura que necesita, y que, bueno, hay que ponerse a trabajar y aunar esfuerzos entre privados y públicos para darle a ese rubro, a ese sector, las necesidades que están requiriendo. Además son necesidades, Pablo, que tienen que ver con la infraestructura industrial y logística, pero también la residencia. Porque atrae tanta personal, tanto capital humano a este desarrollo que también tienen que tener su lugar donde vivir, donde tener su esparcimiento. Entonces hay oportunidades y necesidades, tanto en lo industrial y logístico, como en lo vial, como en lo residencial. Sí, claramente. Creo que lo residencial es lo que más apuro hay, básicamente, porque no hay vaca, no hay... Todo lo que se construye se alquila, básicamente. Hay distintos edificios en construcción, con rentas entre el 10 y el 12% anuales, prometidas, cosas que esa renta acá en Buenos Aires alrededor es impensada en estos momentos, y son muy atractivas. En todo sentido, la infraestructura quizás es más difícil sin conocer bien el rubro, pero las de inmobiliarias, sí, es el mundo residencial y el mundo de depósitos y almacenamiento. Y también noté que comercialmente, como vos decís, a los habitantes, a los nuevos habitantes, empiezan a requerir servicios comerciales. Entonces hay que estar atentos ahí también. Claro, claro, todo lo que es comercio, sí, fundamental. Pablo, no quiero dejar de preguntarte, sé que... Comercio apuntando a los habitantes, que son los empleados de las petroleras, pero también las petroleras empiezan a tener insumos que deberían de tener en zona y no ir hasta Nengen a levantarlos, básicamente, porque la conectividad a Neuquén-Vaca Muerta, todos sabemos que si bien ha sido una nueva ruta, ha sido un alivio, sigue siendo con una demora bastante importante, para hacer los 100 kilómetros se tardan a veces, no sobramos a las horas y media. Claro, eso tiene que agilizarse bastante. Sé que estás con poco tiempo. Una preguntita más que tiene que ver con un acuerdo que firmaron con la Universidad de Belgrano. Si alguien, la Universidad de Belgrano, ¿a qué está apuntando este acuerdo, principalmente para este año? Bueno, para nosotros es un placer firmar con semejante, digamos, entidad. La idea nuestra es, dentro del máster, llamémosle que tienen ellos de inmobiliario y apuntado al mundo inmobiliario, es poder dar algunos talleres o poder introducir la temática logística industrial, entendiendo que ya hicimos algunas pruebas piloto y fue de gran interés el alumnado, todo el mapping de la industria y de la logística de la Ruta 6 hacia Capital Federal, de la última misa, la distribución. Esta idea, aportar nuestro conocimiento, nuestro know-how a los estudiantes para así poder tener el día de mañana gente mayor capacitada en este rubro. Y a su vez, nosotros poder capacitarnos con los distintos cursos y distintos másteres que brinda la universidad. Bien, fundamental. Entonces, lo vamos a estar seguramente cuando haya alguna de las actividades de Ciali en la Universidad de Belgrano, lo vamos a estar compartiendo también con toda nuestra audiencia. Pablo Vivot, muchas gracias. No, por favor, de nada. Y cuando ustedes quieran, me vuelven a llamar. Un placer hablar con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, hablaba allá. Lo escucharon con Pablo Vivot, secretario de Ciali. Porque yo no Department de Ciali. Ya, muy bien.